Muy bien, lo ha hecho usted muy bien, lo felicito Muchas gracias señor muñeca de nieve Oiga, más respeto, dígame, ¿quién es usted? ¿Cómo no me reconoce señor? No, no lo reconozco Yo soy Usted es Claro ¿Quién es? Pitillo ¿Usted es Pitillo? El gran Pitillo señor, yo soy Por favor, déjeme presentarlo como se merece ¿A mí? Sí, es un honor Ya Muy bien, damas y caballeros Tengo el agrado de presentarles hoy en el Circo de la Alegría al gran Pitillo ¡Aplausos! 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 Y todavía le aplauden Y se queme el micrófono ¡Tititá! Muy bonito, ¿no? ¡Qué muy bonito! ¿Y eso que no me peiné? Muy bonito eso de andar interrumpiendo, ¿no? No se puede tocar aquí ¡No se puede tocar acá! No, retírese Ya se va Ahora sí, ya le dije ¡Ya, cha, cha! Oiga, yo soy claro Sí, ya me di cuenta Le digo que soy claro ¿Usted es claro? Sí, señor Yo soy Movistar Que soy claro al decirle que no se puede tocar aquí ¡Un momento! Usted dijo que no se puede tocar allá Pero acá no dijo nada Pero acá no dijo nada Oiga, si yo le digo que no se puede tocar aquí No se puede tocar aquí Allá, aquí ya ¡Da lo mismo! Muy bien ¡Ya se está! ¡Ya se está! Sin instrumentos Sin instrumentos no hay interrupción Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ya, cha! Por favor, no participen ¡Venga para acá! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Afuera! ¡Gracias! 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 C'est acabado 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 Consiste el duelo. Hay que calzárselos. Hay que calzárselos. Muy bien, calzamos los guantes. Y ahora sí. ¿Qué está haciendo? No me dijo que me calcen los guantes. No, son para las manoplas. Yo pensé que eran para las patoplas. Vamos, presten mucha atención. Hay que hacer. El duelo consiste de esto. Van a pararse espalda con espalda. Ya. Caminan tres pasos hacia el frente. Dan media vuelta. Y atacan. Ajá. Muchas gracias. Se enojó McDonald's. Ya. Espalda con espalda. Tres pasos. Media vuelta. Y en guardia. ¡Guardia! No. En guardia significa en posición de ataque. En posición de ataque. Centrisa el duelo. ¡Guardia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!